Música Buenos días señores el día de hoy estamos de nuevo aquí en Topolobampo en la zona norte de Sinaloa y vamos a hacer una pesca que yo sé que les gusta bastante acabamos de comprar unos cuantos camaroncitos vivos y vamos a echarlos aquí a nuestra violera vivero, esto es con lo que vamos a estar pescando hoy con camaroncito vivo, vamos a buscar unos pargos, vamos a buscar unos pargos aquí en la zona de las escolleras de los muelles y todo eso, con un poco de suerte nos llevamos unos buenos pargos para zarandear, que la vez pasada pescamos en la playa estuvo muy padre, muy interesante sacamos varios parguitos pero nos hicieron falta unos pargos grandes para poder zarandear vamos a darle señores, a buscar bueno señores ya estamos en el agua, el día de hoy me acompaña mi amigo Luis Gómez muchas gracias Luis por traerme en tu lancha y el día de hoy pues como ya vieron vamos a ir con los camarones vivos pero el plan es mostrarles diferentes o probar diferentes maneras de armar los camarones o de ansolear los camarones, yo como ustedes lo han visto en este canal que siempre lo hago es ansoleando los de la cabeza debajo de la espina pero hay gente que me ha comentado que ellos los ansolean de la cola y que los arman de diferentes maneras hacen diferentes arreglos, entonces el día de hoy la idea es esa como que probar dos o tres arreglos diferentes a ver que nos funciona más para pescar aquí con estas condiciones vamos a empezar como ya lo hemos hecho en este canal que es simplemente con un anzuelo sencillo sin peso, ansoleando el camarón de la espina, ahorita van a ver aquí tenemos nuestros camarones aquí ya en la hielera traemos una bomba de baterías para estarlos airando y bueno vamos a agarrar uno tú eres el elegido, a ver tú eres el elegido vamos a ver ¿qué está pasando Luis? llevo tres camarones cero pargos en un ratito pesca, chiquito, está muy chiquito a lo mejor eso fue lo que estaba pasando están muy chiquitos muy chiquitos eso es lo que pasa pero pesca primer parquito del día primero del día con el camarón vivo ya vimos se lo sacamos como ejemplo para que vieran como un suelo pescar aquí que ya lo han visto en los otros videos ansoleando el camarón solamente sin plomo simplemente el anzuelo debajo de la espina suéltalo es simplemente el anzuelo debajo de la espina está muy chiquito lo vamos a soltar ya vieron ese es como siempre los pesco me quitaron unos cuantos camarones pero ya sacamos el primero ya lo liberamos vamos ahorita a probar vamos a tratar de sacar uno más de esa manera y lo vamos a probar no sé ansoleando lo de la cola a ver si así así logro enganchar más pargos o no más vamos a ver vamos a ver que les digo llevo solo un pargo y como unos ya creo que eran diez camarones reventado ahora sí reventado limpiamente ok hay que armar otro ahorita me reventaron a mí y mientras me ponía a armar otro líder Luis enganchó uno bueno dijo voy a hacer un tirito y en el primer tiro que hace no sé qué tan grande pero se ve bueno yo lo vi le jaló duro traemos red ah ya la vi pero creo que si sale aunque no es tan grande no ah no lo agachaste de abajo pero pero bueno el primero buenón del día te lo cambiaron Luis yo vi que te jaló uno más grande está bien agachadito la panza pero salió te vaya bien eso bueno yo quiero uno vamos a darle eso eso uh Luis con uno bueno igual que el otro pero para una muy buena carrera al principio ya no lo quiero me hace daño dice eso Luis ese ya te lo vas a preparar te lo vas a comer ya ya cuenta pesca pesca está mejorcito está como los tuyos yo creo pesca ya este ya me lo voy a llevar ya me lo voy a comer quieto el primero ya para quedarse del día de hoy parito de medio kilo el primero que ya me voy a llevar ahora si tengo ganas de llevarme pescado para comer un buen parito frito va a ser este vamos a echarlo a la hielera y a seguir buscando algo de un poco más tamaño pero por lo pronto este se viene y amigos recuerden estos videos son posibles en buena parte a curricanes.com curricanes.com es la tienda de artículos de pesca Matlan en México ahí pueden encontrar los productos de mi marca Fisher King y muchos artículos más además cuando hagan sus compras en curricanes.com no olviden utilizar el código de descuento JA pesca para obtener 5% de descuento sobre su compra total bueno señores pues ya llevo dos perguitos con la manera en que yo los suelo hacerlo como siempre lo han visto en este canal que es anzuleando los de acá de arriba de abajo de la espina ahora voy a probar algo que yo creo que nunca he pescado así yo no recuerdo alguna vez haber pescado así que ya me han dicho en varios comentarios que los camarones se anzulean de la cola dicen me recomendaron que los anzuleara de acá de abajo de abajo hacia arriba algo así entonces vamos a probar ahorita vamos a hacer unos tiros así mis predicciones para esto es si me lo agarro un pargo de buen tamaño debe de jalar mi problema con anzulearos de esta manera es que el pargo es un animal que tenemos muy comprobado y muy visto que ataca la cabeza del camarón y a lo mejor salgo con medio camarón fuera del agua vamos a ver ojalá y no vamos a ver si podemos sacar unos parguitos no me lo han querido tocar no me lo han querido tocar así ya llevo como 3-4 tiros no se ve muy prometedor la cosa para esto no se si el que el anzuelo vaya en la cola afecte un poco el movimiento del camarón y no se mueva tanto y no atraiga tanto no lo se pero los últimos tiros la mayoría no se 3-4 tiros cuando menos me lo tocaba en el camarón ahorita ya van 3-4 y no pasa nada vamos a ver me reventó estaba bien bueno lo vi como estaba viendo el camarón espero que se haya visto en la cámara espero que se haya visto en la cámara estaba hablando de que no me gustaba que el camarón estaba muy arriba que no se guardaba y salió un pargón de abajo me reventó me reventó la línea bueno bueno para eso ya sabemos que si funciona pero si el camarón no cae tanto entonces tienen que subir por él pero bueno primer pargo de buen tamaño que se me va vamos a seguirle segundo intento anzoleando de la cola vamos a volver por aquí más o menos de la parte del centro hacia afuera segundo intento de nuevo no me gusta mucho porque el camarón como que no se hunde mucho pero ahorita salió un pargo bastante grande agarrarlo desde la superficie entonces lo vamos a ver vamos a ver si podemos tener un segundo es el que quería para salandear hombre vamos a ver bueno señores pues esta manera de anzolearlo realmente no me gustó díganme ustedes en los comentarios si ustedes pescan así les ha funcionado si se me me salió un pargo muy grande que se llevó un camarón que me reventó la línea un pargo de muy buen tamaño pero vaya fue lo único que atacó el camarón yo creo que eso fue un poco más de suerte que otra cosa no me gusta porque el camarón no nada no nada muy naturalmente ya lo vi se queda como de lado no baja entonces esto no nos gusta vamos pero la idea de anzolearlos de la cola no me parece 100% equivocada yo creo que a lo mejor en este sistema de anzolearlos de la cola sin peso es el problema voy a intentar con un jig head con una cabeza de plomo y anzoleándolos de la cola para que quede como que abajo con la cola hacia arriba Luis acaba de perder un pargo pero este voy a intentarlo con un jig head y a lo mejor de esa manera sin funciona vamos a ver bueno señores lo que tenemos aquí es una cabeza de plomo con un anzol un jig head y vamos a hacer otra prueba anzoleando de la cola pero de esta manera ya no nos preocupa que el camarón no nade naturalmente el camarón va a estar pegado a esto y la idea es que esté en el fondo con una presentación pues semi natural vamos a ver tal vez lo vamos a anzolear como si fuera literalmente un un jig a ver lo vamos a tratar de hacer así algo así no sé no me gusta del todo de hecho no me gusta para nada ya sé le vamos a cortar le vamos a cortar la cola y se lo vamos a poner así tal vez no sobreviva mucho pero pues no hay órganos vitales ahí tal vez le duele bastante vamos a ver vamos a ver ah bueno lo agarraron bueno lo agarraron de que lo agarraron lo agarraron vamos a hacer un segundo intento vamos a hacer lo mismo vamos a arrancar la colita y le vamos a poner el anzuelo pues en cuanto cayó lo agarraron vamos a intentar el tercero que intentamos anzoleando de la cola le quitamos la colita el chiste es anzolearlo casi como si fuera un plástico un señuelo de plástico una goma así vamos a ver ya me lo despedazaron los cochitos si se fijan exactamente están mordido de la cabeza entonces probablemente ahí hubieras tenido más probabilidades de engancharlos pero bueno vamos a probar de nuevo pesca algo parguito muy chiquito bueno un parguito de hecho no es un pargo es un no sé cómo se llaman estos una como mojarra nosotros aquí les decimos mojarras díganos ustedes cómo les llaman ustedes en su zona pero ok tenía muchos años que nos sacaba una cosa de estas pero ya vimos de que funciona funciona ya vimos que la técnica de sacarles de arrancarles la colita y ponerles un jig head también funciona es una manera efectiva de pescar el fondo vamos a soltarlo queremos un pargo fue muy lento pero fue muy lento pero lo atacaron sólidamente si lo están agarrando y no es una manera es una manera un poco salvaje y seguramente si no te lo agarran rápido el camarón va a morir pero durante el tiempo que dura vivo digo a fin de cuentas aquí atrás no tiene nada de órganos vitales durante el tiempo que duran vivo parece que si lo agarran y es una manera de poner ese camarón pegado al fondo vamos a ver otro problemita que le veo a esto es que no está enganchado de una parte muy dura del camarón entonces si te lo llegan a agarrar de la cabecita y lo jalan pues si es difícil que lo enganches y es relativamente fácil de que te saquen el camarón vamos a darle unos cuantos intentos más y este es precisamente el problema que tengo con anzuelear los camarones de otra parte que no sea la cabeza este me lo agarró un parquito seguramente y le agarró la cabeza y el anzuelo estaba acá y el parco comió acá entonces no dudo que sea una buena técnica con animales de buen tamaño seguramente debe de funcionar y es una manera de pescar el fondo pero de nuevo no me gusta del todo vamos a probar algo diferente bueno otra manera de anzuelear los que lo he visto que en algunos videos hay gente que lo hace es simplemente anzuelear los de la mitad del cuerpo desde un lado algo así la la lógica detrás de esto me imagino que es que desde este punto el camarón tiene toda la libertad para hacer ese movimiento que está haciendo porque ni le estás anzueleando acá ni le estás anzueleando acá pesca pesca está buenón ¿qué está pasando? me está gustando esto de anzuelear los de la parte media del cuerpo porque ahorita voy a ver si los puedo grabar eso pero cuando los tira uno al agua el camarón tiene como que no sé porque siente el dolor aquí o no sé no sé por qué sea pero tiende mucho a entrar en modo de huida en lo que se mueve así y eso seguramente es más atractivo cuando uno lo anzuelea de acá como que el anzuelo no les molesta tanto y caen muy naturalmente pesca un perrito muy chiquito pero bueno un perrito muy chiquito amarillito pescado pescado con el anzuelo en el en el lomo pesca está chiquito pesca ¿qué es eso? no es un parro oye muy prieto o es un es un roncacho pero bueno un roncacho con el anzuelo en la cabeza como lo suelo usar normalmente ha sido un día interesante por lo menos hemos tenido algunas capturas se nos han ido otras tantas pero hemos estado experimentando con diferentes maneras de armar los camarones vamos a soltar a este roncacho por eso lo decimos roncacho vamos a soltarlo pesca pero hay manchita de porguitos amarillos lo encanche por afuera bueno lo enganchamos para afuera se va a ir para atrás listo que le vaya bien espérate pesca parece un roncacho lobo muy blanco espargo espargo está buenón parguito prieto para arriba eso esto ya se viene un parguito ya de kilo señores un parguito prieto ya como de kilo bajito de kilo una cosa así pero este ya me lo voy a llevar ya me lo voy a comer tal vez no alcance el zarandeado pero un buen parguito frito si me voy a comer fácil y bueno señores con eso terminamos la pesca experimento del día de hoy probar diferentes maneras de anzalear esos camarones yo creo que me sigo quedando con la manera que lo hemos hecho siempre aquí pero aparte si quisiera intentar una manera diferente por el motivo que sea me gustó lo de anzalearlos de la parte media del lomo eso también creo que puede funcionar bastante bien y bueno amigos espero les haya gustado el video como siempre ya saben si les gustó este video denle me gusta si no les gustó denle no me gusta suscríbanse y seguimos pescando y seguimos